Buenas, grado octavo. Vamos a darle continuidad a nuestro tema del sistema nervioso. Vamos a especificar cómo es el sistema nervioso humano en animal y cuál es la neurona y cuál es el impulso. Cuando hablamos del sistema nervioso, desarrollamos que es el más complejo y justificado del cuerpo. Tiene la función o la misión de regular y coordinar las funciones de todas las actividades que se manejan en nuestro cuerpo. Para ello existen dos sistemas, que encontramos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, quienes son los que coordinan el sistema endocrino y coordina todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Nuestro organismo puede captar información tanto del medio externo como del interior del cuerpo. Esta información es procesada por el sistema nervioso y se utiliza para elaborar órdenes que gobiernan su funcionamiento. En cuanto a algunas funciones del sistema nervioso, podemos encontrar que tiene las funciones básicas de sensación integradora y motora. Por eso podemos mirar que existe, cuando hablamos de sensaciones o hablamos de función sensorial, que es percibir los cambios a través de los estímulos internos y externos como los receptores y los órganos receptivos. También influyen en una amplia gama de factores físicos como son la luz, la presión y la concentración de sustancias. Cuando hablamos que existe una de las funciones del sistema nervioso que es integrar, entonces que analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas, se activa o se modifica por la información almacenada. Y cuando hablamos de la función motora, dice que provoca respuestas a músculos y a las glándulas del sistema nervioso para poder estimular los músculos, las glándulas y que actúen de manera efectiva. Como venía diciéndole, este sistema lo encontramos en dos partes o funciones, que son sistema nervioso central que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y el otro que es el sistema nervioso periférico que está integrado por el conjunto de nervios que sale del encéfalo, los nervios craneales y la médula, o sea los nervios raquíos de la médula. Vamos a darle continuidad, entonces vamos a hablar un poco, aquí aparece nuestro sistema nervioso humano que nos dice que controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo desde la captación de los estímulos mediante los receptores sensoriales. hasta las acciones motoras que llevan acá para dar una respuesta. Entonces podemos mirar que si nos pellizcamos, que si tenemos de pronto una sensación, una sensación de carácter receptora, quiere decir que nos va a brindar una información del medio externo como un pellizco, como una picadura de zancudo, como de pronto un impacto visual, de un choque, de una advertencia. Entonces todo eso van a ser unos estímulos mediante los receptores y van a captar esa información y la van a enviar hasta, por medio de las neuronas, la van a enviar a toda la médula espinal para que puedan ser transitadas hasta nuestro cerebro. Entonces dicen que los seres humanos están compuestos de dos partes principales, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que consiste en el cerebro y la médula espinal. Nuestro sistema nervioso animal, como el de los animales, es un conjunto organizado de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. La célula básica, el sistema nervioso de todos los animales, es la neurona. Entonces vamos a mirar adelante cómo son las neuronas y cuál es la función que tienen cada una de ellas. Entonces la función de las neuronas, en especial todas, son de accionar, o sea, de tomar acciones de los animales por medio de señales químicas o eléctricas enviadas de un lugar a otro organismo. La mayor parte de los animales tienen sistemas nerviosos con características básicas similares a las del ser humano. Aquí se actúan algún grupo de animales muy complejos que pueden desarrollarse o carecen de ese tipo de tejidos o órganos bien diferenciados, como podemos encontrar los poríferos, como son las esponjas, los placosos y los mesosos. Aquí podemos mirar una de las imágenes de cómo está conformado el cerebro, el encéfalo de una rata. Entonces podemos encontrar que está conformado por el telencéfalo, el diencéfalo, el hipotálamo mesencéfalo y el rombencéfalo. Aquí encontramos la médula espinal. Como les venía diciendo, ellos tienen estructuras muy parecidas a nuestro sistema nervioso del ser humano, excepto estos tres tipos de animales que encontramos que no poseen órganos ni tejidos nerviosos. Entonces, como venía diciéndoles cómo son ellos, carecen que no tienen tejidos muy diferenciados, como son los poríferos. Los poríferos son una familia de animales muy primitivos. En este grupo de animales invertebrados, los constituyen o lo incluyen 5.000 a 10.000 especies. Comúnmente las podemos encontrar en el agua, por ejemplo, en el mar. Y son conocidos también como las esponjas. Se caracterizan por tener cuerpos llenos de poros. A través de esos poros se pueden alimentar, reproducir, manejar otros sistemas porque no contienen las funciones vitales. Estos son organismos multicelulares, ¿sí? No tienen paredes celulares. A diferencia de la mayoría de los animales, los poríferos esponjas no tienen tejidos ni órganos diferenciados. Podemos encontrar el otro que son los placos SOS. Se trata de un animal pequeño en forma de placa laminar. Está cubierto por cilios. Quiere decir que por esa manera se pueden manejar o alimentarse de otros organismos. Y se le da un aspecto de placa peluda. Se adhiere a los sustratos. De ahí el nombre de género y especie. Porque eso se adhiere a otros organismos, a otros sustratos. Carece de simetría. No contiene ni órganos, ni sistema muscular, ni sistema nervioso, ni células nerviosas. Podemos encontrar otro tipo de estas especies que son de la familia de los pequeños invertebrados. Son una forma de parásitos, de gusanos que se consideran intermediarios. Desde el punto de vista evolutivo entre los protozoos y los metasos. Estos son animales simples que viven como parásitos. Son animales invertebrados marinos. Carecen de órganos o de cavidades corporales. Y están formados por una tapa externa de las células. Quienes les ayudan a poder movilizarse. Poder tener su locomoción. Para estas especies son primitivas de transición entre los protistas y animales multicelulares. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre la neurona. Que es una parte fundamental de nuestro sistema. Quien es el que nos ayuda, nuestro sistema nervioso. Quien es el que nos ayuda a manejar todas esas percepciones, todas esas conexiones. O nos ayuda a coordinar las acciones de los animales por medio de señales. Señales químicas y eléctricas. Cuando hablamos de esas señales eléctricas, también hablamos de los impulsos nerviosos. Enviadas de un lugar al otro organismo. La mayor parte de los animales pluricelulares tienen sistemas nerviosos con características básicas similares. Aunque con grado de complejidad muy variable. Únicamente carecen de los animales que no tienen tejidos como los que les acabé de mencionar. Que son los colíferos, los flacosos y los mesosos. Cuando hablamos de este sistema nervioso que capta esos estímulos a través de las neuronas. Que son señales de un organismo externo. Procesa esa información y genera respuestas diferentes según la situación. A modo de ejemplo podemos considerar un animal que a través de sus células sensibles a la luz de la retina. Capta en la proximidad de otros seres vivos. Entonces a través de ese ejemplo. Podemos mirar también que la neurona se dispone de un citoplasma. Existen un núcleo y diversos órganos como las mitocondrias y el aparato de Golgi. A través de ellas podemos mirar que existen diferentes tipos de neuronas. Vamos a mirarla ahorita a continuación. Una neurona está comprendida principalmente de dos partes. Que son las dendritas y el axón. Vamos a mirar. Entonces aquí podemos encontrar una neurona. Estas serían las dendritas. El núcleo. La funda que aquí en el axón está el componente de la mielina. Que es el que le ayuda a transportar más rápido esa información. Y el botón o el pie. Dependiendo del tipo de neurona se va a encontrar el cuerpo. En la parte central. Y vamos a tener dos pies. Dependiendo del tipo de neurona que ahorita más adelante les voy a hablar. Entonces ¿Cuál es la función de las neuronas? La función de las neuronas. Tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y largas distancias con otras células. Ya sean nerviosas, musculares o las de las glándulas. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominados impulsos nerviosos. Tenemos miles de millones de neuronas en nuestro organismo. Vamos a hablar de una parte fundamental de las neuronas que son las dendritas. Estas dendritas. Sus funciones principales es percibir y procesar la información recibida. Generalmente ocurren en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas serán excitatorias. Es decir, tienen a provocar que la neurona dispare esos impulsos nerviosos. O inhibitorias que tienen que no disparen. Cuando hablamos de los axones, dicen las axones tienen variaciones o diferencias con respecto a las dendritas. Ya que las dendritas tienen a adelgazarse conforme se alarga. Suelen estar cubiertas de pequeños bultos llamados espinas. En contraste, la axón suele conservar el mismo diámetro en la mayor parte de su longitud y no tiene espinas. Entonces cuando hablamos de una axón, el cuerpo celular está especializado por neuronas motoras, sensoriales e interneuronas. Por último, también podemos mirar que los axones están cubiertos por una sustancia llamada mielina que les ayuda a transmitir rápidamente esos impulsos nerviosos. Aquí podemos mirar que la mielina nunca se va a encontrar en las dendritas. Siempre se encuentra en los axones. ¿Cuáles son los tipos de neuronas? De acuerdo con las funciones, las neuronas se encuentran en el sistema nervioso humano, pero se pueden dividir en tres tipos de neuronas. Las sensoriales, las motoras y las interneuronas. Cuando hablamos de estas neuronas sensoriales, hablamos de neuronas que captan o reciben esa información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo. Lo llevan hasta el sistema nervioso central para que se pueda procesar. Entonces podemos mirar cuál es una de las funciones o cuáles son las partes. Este sería una neurona sensorial que comprende de dos pies y el cuerpo. Podemos encontrar aquí las dendritas. Aquí serían los pies y este lado serían las dendritas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería de esta manera? Esta es una manera sensorial porque capta la información desde las dendritas y pasa esa información hasta el cuerpo donde se encuentra el núcleo. Vamos a mirar ahorita aquí un ejemplo que si tenemos o recogemos un trozo de carbón caliente de las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en la yema de tus dedos, transmiten esa información al sistema nervioso central del que está el carbón muy caliente. Estas terminaciones se conectan desde los dedos y transmiten esa información a través de las dendritas. Podemos mirar otra de los tipos de neuronas que son las neuronas motoras. Estas neuronas obtienen la información de otras neuronas y se transmiten órdenes a los músculos, órganos y a las glándulas. Por ejemplo, continuamos con el ejemplo que tenemos anterior. Recogemos ese trozo de carbón caliente, ¿cierto? Las neuronas sensoriales lo toman eso. Cuando llegan las neuronas motoras, captan esa información de esas neuronas sensoriales que inervan los músculos de tus dedos y causarían que tu mano soltara ese carbón caliente. Aquí podemos encontrar este músculo que está contraído, ¿cierto? Y podemos mirar que esta neurona sensitiva capta esa información, luego lo lleva a... Gracias.